Hola. El Mateo es Illuminati. ¿No me crees? Pues mira, Mateo, el Mateo viene del colegio los reyes. Reyes magos. Los reyes magos eran 4. 4 es la mitad de 8. Mitad. Mitad tiene 5 letras. Y Mateo también tiene 5 letras. ¿Coincidencia? No lo creo. 5. ¿Saben que otra cosa tiene 5 letras? Exacto. Reyes. Los reyes llevan coronas. ¿Conoces a un rey que lleve corona? Si es así pensaste en el rey helado. El rey helado vive en su reino helado que está ubicado en la nieve. Esperen. Reyes, magos, reino, nieve y Mateo tiene 5 letras. Y justo son 5 palabras. ¿Coincidencia? No lo creo. 5. 5 por 5 es 25. El 25 de diciembre nace Jesús. Y Jesús tiene 5 letras. Chispas, esto es un enredo. Todo está enlazado con 5. Veamos. El 25 es un número impar. Impar tiene 5 letras. El número 5 nunca acaba. Las palabras nunca y acaba también tiene 5 letras. Un momento. Creo que ya lo tengo. Tenemos las siguientes palabras. Reyes, magos, nieve, Jesús, reino, impar, nunca, acaba y Mateo. Tenemos 9 palabras. 9. Pirámides tiene 9 letras. Pirámides. Dios mío, miren las puntas de las pirámides. Se parecen a unos Illuminatis. Amigos y amigas, les acabo de dar la prueba de que Mateo es Illuminati confirmado.